Hago de los otros partidos, entro desde el banco, entro y hago un gol. Pero así me desgasto, corro, digo, a pensar a esto. Atención con Bogosian. Ahí está la imagen. Uy, pide el cambio el uruguayo. Sí, y además... Y además hace la señal del tendón, ¿no? Sí, esa la señal que es. Y ahí le están tocando los médicos. Ni lo dudó. Intensifica el calentamiento Sánchez-Otelo. Bueno, estamos viendo en primer plano todo lo que sucede con Bogosian. Nada, pisó mal él. Sí. Se dobló el tobillo en el momento que estaba esperando la periodista cuando salía del lateral. Y no bien cayó, gesto adusto y pidió el cambio. Sí, le tocan el tendón al uruguayo que entró como suplente en el primer partido frente a Colón. Convirtió y los últimos tres partidos venía sin titular. Seguimos la imagen. Me parece que le duele mucho, ¿eh? El tendón de aquí. ¿Qué te das a pensar, chelé? Sí, y por los gestos que hace el jugador con el medio del tendón. Inmediatamente tiene el cambio el uruguayo, ¿eh? Sí, sí. ¿Se escucha algo, muchachos, ahí? ¿Alguna palabra, algún gesto? Estó feo, dijo uno de los médicos. Se lo llevan teniéndole la pierna. Coto acá porque lo tengo justo de frente. Bueno. Se retira el uruguayo. Se va a venir Juan Ignacio Sánchez Otelo. Bueno, ahí lo vemos en primer plano a Joaquín.